Música Aprender es para algunos un gusto, para otros un sueño, para todos una necesidad. Es cultivar la paciencia de recorrer la carrera paso a paso con el pensamiento fijo en la meta que está al final del camino. Es mantenerte con ojos de niño para dejarte sorprender por el mar de interrogantes nuevas que trae cada mañana. Es un estado de pregunta constante que va cosechando respuestas fascinantes en el trayecto. Aprender es una invitación abierta, una aventura que nos hace dueños de mundos desconocidos. Música ¿Alguna vez te ha pasado que descubres que el mundo está conspirando para que tus sueños se hagan realidad? Esa es la historia de Carlos, nuestro protagonista en el capítulo de hoy. Vamos a conocerlo aquí en Con la Bici Andando. Conozco a Carlos hace muchos años. Es un fotógrafo profesional de la provincia de Santiago de Cuba. Una provincia lejana a la capital, pero hermosa y lleno de hermanos fieles. Escucha nuestra petición y salva, 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 recabó. Nuestra isla de Cuba es una isla extensa de 1.200 kilómetros de largo. Es por eso que nuestros delegados tuvieron que viajar muchas horas para llegar hasta aquí. Carlos, por ejemplo, tuvo que viajar toda una noche y con esfuerzos propios conseguir un transporte para poder participar de este evento. Carlos es un hermano aguerrido que a pesar de no tener muchas veces las condiciones necesarias para su trabajo, ha dado todo su amor, todas sus fuerzas al servicio del Señor. Una de las grandes fuerzas que tenemos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el territorio de Interamérica es contar con tanto talento creativo. Por ejemplo, los fotógrafos, los cinematógrafos, los periodistas, los publicistas. Es por eso que en esta ocasión hemos organizado este evento aquí en la ciudad de Cárdenas, en Cuba, para capacitar a los fotógrafos adventistas no solo de la isla, sino de otras partes del territorio de Interamérica. Y seguimos trabajando en red con este tipo de talentos, fotógrafos, profesionales de diferentes áreas para compartir mejor el amor de Jesús. El reino de los cielos es también como un hombre, casualidad. Y es que en una ciudad capital de cualquier país, la idea de un taller de fotografía puede ser solamente un punto más en la apretada agenda de eventos formativos de este tipo. Pero para un joven cubano, la idea de un taller de fotografía puede ser algo que verdaderamente transforme su vida. Para mí un evento como este significa mucho, y le vuelvo a confesar algo, significa la mano de Dios puesta sobre cada uno de nosotros que somos fotógrafos. Es un evento enriquecedor porque se adquiere mucha experiencia, se adquiere cultura y se transmite también experiencia y cultura. Es el primero que se hace en Cuba y para nosotros eso es todo. Es un punto de partida hacia grandes momentos que vamos a tener en el futuro. Para los jóvenes cubanos es muy importante que sucedan eventos de este tipo, ya que amplía su visión del mundo y de lo que está pasando en este momento en el mundo de la fotografía. Esperamos con el favor de Dios que cada delegado que vino aquí pueda salir inspirado a trabajar más y mejor en cada una de sus iglesias. Mi relación con los demás hermanos que están participando en la iglesia es una relación, pudiéramos definirla maravillosa, pero es una relación de hermandad. Es como si nos hubiésemos conocido de hace mucho tiempo. Claro está, hay muchos hermanos fotógrafos que he conocido ahora, pero es una relación que parece ser de hace mucho tiempo porque nos abrazábamos, conversábamos con una naturalidad, con algo que no es tan normal. ¿Por qué? Porque como nunca nos hemos visto y ahora nos vemos, y nos vemos como si siempre nos hubiésemos visto, por eso digo que no es normal, es algo de Dios. El haber tenido la oportunidad de convivir con esta gran red de fotógrafos de diferentes países es un privilegio y una gran bendición, pero resaltamos el hecho de que los fotógrafos de la isla pudieron reunirse también en este lugar a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitantes que existen en la isla, de transporte, de recursos económicos, es una bendición que a ellos hayan podido dedicar tiempo y espacio en sus agendas de trabajo para venir y enriquecer sus talentos, pero también para compartir de los talentos que ellos tienen con personas de diferentes partes del mundo. Aprender en Cuba es considerar las características de la isla y darse cuenta de las dificultades que atraviesa un proyecto antes de convertirse en realidad. Bueno, estamos soñando con este evento hace más de un año y hemos pasado de todo para lograrlo. Hemos tenido que pedir muchas ayudas de diferentes lugares, puesto que no tenemos las condiciones necesarias muchas veces para lograr cosas como esta. Se nos rompió el bus, la comida, pasamos mucha dificultad para traerlas desde La Habana, los delegados han tenido que pasar mucho trabajo buscando transportes alternativos para poder llegar, pero no importa. Nosotros sabemos que nuestro Dios está de nuestra parte, está ayudándonos en todo momento y ya hoy es una realidad. Por primera vez es que nos conocemos todos los fotógrafos de Cuba. Eso es una de las bendiciones que tiene el evento, que todos nos conocemos y ahora somos una gran familia a través de toda Cuba. La fotografía, un legado de historia convertido en imagen. El recorte de un momento que trasciende gracias a los ojos de quien obtura la cámara. Basta un instante para que un haz de luz se convierta en material palpable por toda la eternidad. De la fotografía me gusta todo. ¿Por qué le digo todo? Porque en la fotografía siempre se va a transmitir un mensaje, siempre se va a transmitir una información, siempre va a comunicar. Y para mí la fotografía es parte de Dios, porque es la revelación de algo que usted quiere transmitir o que usted quiere captar. El Dios, el cual es luz, ha hecho que a través de la fotografía, que es luz, nosotros tengamos la posibilidad o la oportunidad de transmitir o recibir también un mensaje. Se dice que el 80% de la información que recibimos es a través del sentido de la vista. Y a la hora de comunicar, podemos aprovechar esa oportunidad de compartir imágenes, videos, fotografías, para enseñar mejor y que otras personas puedan aprender más del amor de Jesús a través del sentido de la vista. Mi nombre es Samuel Neves y voy a hablar sobre fotografía en el contexto de fe, esperanza y amor, que parece algo extraño para hablar con algo tan técnico, pero que nada puede motivar más que el amor. Para mí este evento ha sido algo muy importante en mi vida, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista espiritual, porque hace ya muchos meses que se nos comunicó la posibilidad de participar en un evento como este, crecieron las expectativas, tanto familiar, como de amigos, como de hermanos de la iglesia. Pienso que este evento para nosotros ha sido algo muy enriquecedor, porque se han transmitido muchas experiencias de varios hermanos a nivel mundial, y esta experiencia nos enriquece a nosotros y nos habilita para poder trabajar en el campo misionero también, nos da ideas de cómo hacerlo, de cómo llevarlo a la práctica, de cómo emplearlo de una manera más efectiva. Esperamos en Dios de que el propósito o los propósitos de este evento sean cumplidos en la ganancia de almas para el reino de los cielos. Aprender es ampliar los conocimientos en diferentes áreas de acción, y Jesús nos enseñó a través de diferentes técnicas como la naturaleza, utilizó metáforas, inécdoques, hipérboles, muchos recursos literarios como recursos de expresión para que nosotros comprendiéramos más sus enseñanzas. En el territorio de la División Interamericana, es importante aprender, ampliar nuestros conocimientos, y por qué no, hacerlo con estas técnicas que el Señor mismo nos enseñó. Aprender es dejar que Dios guíe nuestra vida hacia un estado mejor, donde con nuestros medios y posibilidades, podemos ayudar más y de mejor manera a los que nos rodean. El talento que Dios dio a todos nosotros, precisa ser usado, precisa ser explorado, precisa servir a toda la comunidad, y principalmente al reino de los cielos. Por tanto, Carlos y otros, vamos a procurar siempre, con amor, dedicarnos a nuestra arte, con talentos que Dios nos dio. Aprender, es también llegar a entender que siempre habrá mucho que aún no sabemos. Es darse cuenta de que esa meta que queríamos alcanzar, es solo un nuevo comienzo. Otro punto de partida, es la humildad de aceptar que somos muy pequeños, ante la enorme sabiduría de un creador que nos enseña algo nuevo constantemente. Es la capacidad de amar cada oportunidad que se presente, para ser un poco mejores, para honrar su nombre. Gracias. 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 Gracias.